Bien, comentarles que ahora es un proceso diferente el de entrega, anteriormente todas las dependencias de gobierno coadyuvaban en esa entrega y hay un decreto donde hay responsabilidades específicas ya para las dependencias y en este año ya el gobernador dio la instrucción de que la Secretaría de Educación fuera la encargada de la entrega y distribución en todo el estado, con su propia estructura con la que cuentan. Bien, comentarles que al día de hoy ya se han entregado más de 150 mil uniformes que andan en rutas de distribución en el estado y nuestra meta es a la próxima semana hacer entrega de otros 125 mil uniformes para que la próxima semana, la última del mes de septiembre, se concluya con 100 mil uniformes más de entrega y concluir con la entrega de los 400 mil. Entonces realmente ahorita todas las rutas de la estructura de educación están ya en el estado haciendo cobertura para la entrega. ¿Hay retraso o no? Porque ya estamos a septiembre, muchos padres de familia dicen, bueno yo estoy esperando que me lleguen igual hasta noviembre y ya están utilizando el uniforme del pasado ciclo escolar. Sí, pasa que ahora fue un proceso diferente porque anteriormente se hacía una adjudicación directa y los tiempos eran diferentes, ahora hubo un proceso licitatorio donde es un concurso a nivel nacional y esto toma más tiempo en este proceso, entonces ahora debido a este proceso, debido a la instrucción del señor gobernador, nos llevó más tiempo hacer este proceso licitatorio y que la fabricación se hiciera sobre todo con los talleres sociales aquí en el estado. Eso es un proceso. Eso es un proceso.